Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días a todos, todas, ¿cómo andan? Perdón el delay y la demora, pero tuvimos un temita técnico que solucionar, cosas que suceden con la tecnología, así que perdón ese delay de timing, pero bueno, bienvenidos, voy dejando que todos conecten su audio. Nos vamos leyendo por el chat mientras, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Qué bueno verlos a varios de vuelta en este tercer encuentro. Les decía que muchas gracias por la espera, tuvimos un delay técnico, no nos estaba levantando bien el audio del especialista y no podíamos arrancar sin eso, así que bueno, la tecnología a veces nos acerca y bueno, también tiene estos temillas, así que les pedimos disculpas por eso, pero ahora ya estamos como para comenzar. Buenos días, habido Cámara de Comercio y Libertad San Martín, lo vamos leyendo por el chat. Bueno, ahí más o menos voy viendo que ya todos fueron levantando sus audios para escuchar más bien, ahí está. Bueno, ahora sí, los vamos a seguir admitiendo a los que se vayan sumando, pero bueno, buenos días a todos y todas desde Financame, los saludamos acá a Belu Acosta, Jime Previtali y quien los habla, Caro Marceca, que soy la responsable técnica del área. También nos acompañan algunos integrantes de nuestra Comisión de Dirigentes Regionales de Financame, que siempre trabajan con nosotros en cada una de sus entidades y en sus regiones, para hacer esta CAME federal y alcanzar todas las regiones. Entonces, como les decía, veo caras conocidas, ya que este es el tercer encuentro que hacemos este año para entidades empresarias, para nuestras socias. Para los que se están sumando hoy, decirles que estos encuentros que vamos a hacer durante este año son producto de nuestro relevamiento que hacemos anual, nuestro IMAF, Indicador de Medición y Acceso al Financiamiento, que tiene tres públicos, emprendedores, pymes y entidades. Y en este caso, nos basamos en lo que ustedes, como entidades socias de CAME, nos contestaron y las temáticas que les gustaba y necesitaban abordar para este año. Entre ellas tuvimos un primer encuentro, que fue trabajo en equipo, y un segundo encuentro, que fue la organización de los procesos internos, cómo podíamos mejorar nuestras labores diarias. Esos dos encuentros están subidos en el canal de YouTube de CAME, que es Confederación Argentina de la Mediana Empresa, así que los van a poder consultar siempre que necesiten. Y hoy vamos a ver otra cuestión, que era la tercera que ustedes nos habían nombrado, que tenía que ver con la atención al socio. Mejorar la calidad de la atención al socio y los servicios que se brindan desde las entidades. Qué técnicas o qué tips se podían llevar. Y para esto, tenemos un invitado especial, que es Daniel Carballo. Él es un especialista que nos viene acompañando hace bastante, tal vez algunos lo han visto en otros encuentros. Es licenciado en comercialización, es especialista en emprendedores y pymes, hace muchos años que es consultor y capacitador, también de la Escuela de Neucios de CAME. Y uno de los temas, digo yo, Dani, que más te apasiona, tiene que ver con la atención de calidad, ¿no? Con brindar esa atención diferencial a los clientes, en este caso a ustedes, a los socios. Así que hoy nos va a estar hablando de eso. Él también es especialista en técnicas de venta, nosotros decimos en motivación, para nosotros es nuestro motivador de los equipos especialistas. Así que, bueno, Dani, bienvenido, bienvenido. Y te dejamos con todos ellos, entonces. Ahí te va a aparecer el cartelito del audio, Dani, para que puedas... Ahí está, ahora sí. Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias por estar y habernos aguantado. Esto que, bueno, como bien dijo Carolina, los problemas técnicos son... Ustedes no saben, como yo, estoy extrañando lo presencial. A ver si lo tienen claro. Ustedes no tienen ni idea. Hace tres años que estoy acá clavado. Y engordado, por supuesto, por el mismo tema, ¿no es cierto? Pero, en fin, es lo que nos toca vivir, es lo que hay y vamos a arrancar. Lo primero que yo quería hablar, más allá de que vamos a hablar de atención al cliente, no técnicas de venta, porque no nos da el tiempo para esto. Pero lo primero que yo quería comentar es que, más que una charla, una disertación, yo a esto lo llamaría a una reflexión. Reflexión que tenemos que hacer, si tienen para anotar, pongan RDCM, que significa reflexión, comprensión y memorización. ¿Reflexión de qué, Daniel? Y en este caso, reflexión de todo lo que vamos a ver. Y fundamentalmente, empezar a entender el socio, si ahí dice atención al socio, lo que yo tengo que cambiar es la mentalidad. El socio es un cliente, la cámara es una empresa. ¿Va de vuelta? El socio es un cliente, la cámara es una empresa. ¿Por qué comento esto? Porque la reflexión sobre la atención al socio va a ser lo que vamos a comprender. Y una vez que comprendamos, RDCM, viene la memorización. Memorización que solo sirve si uno maneja un plan de acción. Todo lo que yo le voy a decir, si ustedes no manejan un plan de acción, la verdad que no tuvo sentido y fue todo teórico. ¿Sí? Y no porque todo sea teórico, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿correcto? Pero vuelvo a esta reflexión y memorización y quiero que se lo graben. Y perdón que hable así con esta efusividad, pero el problema es que la cámara de comercio es una empresa. La empresa, el único objetivo que tiene es ser rentable. Va de vuelta, la empresa, el único objetivo que tiene es ser rentable. No, Daniel, pero nosotros, muchos somos, esto es lo mismo, hablé de ONG, nosotros damos un servicio a la comunidad, todo muy lindo. Pero si no son rentables no tiene sentido. ¿Me van siguiendo el concepto que quiero decir? Esto es como fundamental. Entonces yo, al socio, el socio en su cabeza, en su mentalidad, tiene que sentirse socio. Sentirse socio es partícipe de una organización, ¿correcto? Pero en las cabezas de ustedes, de todos los integrantes de una cámara, el socio es un cliente. Y el cliente es el que me deja a mí, que me deja el dinero de una rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Si no hay asociados, no hay cámara. ¿Correcto? Entonces yo me preguntaba, y si alguno quiere comentar de poquito, yo me preguntaba en un mentimiento al que no pudimos meter por un tema de tiempo. ¿Cuáles son los factores que a ustedes le impiden realizar socios, clientes? ¿Y cuáles son los impedimentos de por qué se van los clientes? A ver si alguien quiere comentar algo. No sé si estuvo clara la consigna. ¿Cuál es lo que me impide realizar más socios? ¿Y qué es lo que pasa cuando se van los socios? O sea, los clientes. Me van a escuchar variar hablar de socios y clientes porque quiero que se metan en la cabeza ese concepto. Porque si no nos metemos nada... Miren, la primera diapositiva que hay, que ahora le voy a decir a Jimena que me empiece a poner el PowerPoint, pero antes de eso es que es el verdadero viaje del descubrimiento. No consiste en descubrir nuevas cosas, sino en tener nuevos ojos. ¿Me explico? Por eso estoy hablando tanto de esto de tener nuevos ojos y ver al socio no como socio, sino como cliente. Perdón que insista con esto, pero si no entendemos esto, nos va a costar mucho hacer socios. ¿Se entiende? Entonces, si alguno quiere comentar algo sobre lo que pregunté, si no, ya largamos con el PowerPoint. No es fácil que vean los beneficios de asociarse. Bien, me encanta eso. No es fácil que vean los beneficios de asociarse. Cuando el socio considera que no le damos servicio. Ahí está. Y acá viene la pregunta. Cuando uno habla de ventas, el vendedor es el que conoce todos los productos. La pregunta que yo les haría, guarda que yo de la manera que hablo no le voy a decir que liendo lo tuyo. Mi idea es tratar de que nos despertemos en función de que cuando yo digo no saben todos los beneficios, ¿quién es el que tiene que a mí decirme los beneficios? El colaborador. Y el colaborador tiene que saber todos los beneficios que tiene la Cámara. Es más, los beneficios extras que tiene. Porque muchas veces pasa que tampoco saben los beneficios que tienen de Financame. Por ejemplo, de Financame o de todos los beneficios que le da la organización Cámara. Porque ustedes, como Cámara, representan, como micro, representan también al macro que vendría a ser Cámara. ¿Se entiende el concepto que quiero decir? Debemos entonces aprender a comunicar, me ponen. Exactamente. Es un tema de aprender a comunicar. Es un tema de meterse el corazón con el tema de decir, yo soy vendedor. No soy el empleado de la Cámara de Comercio. Y no me vengan a decir por qué es real. No, pero lo que pasa es que la crisis, la gente no sabe que, lo que pasa es que con la crisis no tienen un mango, porque no, no, para, para. El consumo, y vuelvo a repetir, por eso lo comercial que hablo, el consumo no se acabó. Lo que pasa es que antes había 10.000 pesos y ahora hay 5.000, por ejemplo. Pero la pregunta es, esos 5.000, ¿dónde lo van a gastar? ¿Qué cosas le dicen a ustedes, a los socios, para tratar de captarlos como tal? Yo me acuerdo, ya que hablamos de esto, de una Cámara que no importa cuál y cómo ni cómo fue, pero una Cámara que me decía, mirá, se nos están yendo los socios. Y yo le preguntaba, pero vos qué le das a los socios. Y nosotros le damos cursos. ¿Y qué más haces? Y el día del padre hacemos tal cosa. ¿Y qué más? Y el día de la madre hacemos... Sí, pará, pero esto tiene que ser una proactividad de todo el año, no puntual de cada día. Y la manera de poder asociar a la gente y que el otro sepa cuáles son mis servicios, tiene que ver con el acompañamiento continuo. ¿Qué le pasa? ¿Qué necesidades tiene? Esto es exactamente ventas. No hay otra manera que no sea ventas. Y esto es lo que tengo que tener claro, que yo tengo que ser vendedor. Mirá, a mí me cuesta vender, ¿por qué no? No, metete en la cabeza que tenés que ser vendedor. ¿Vendedor de qué? De todos los servicios que ofrece la Cámara. Conozco todos los... Primer pregunta. ¿Conozco todos los servicios que ofrece la Cámara? ¿Conozco todos los servicios que está ofreciendo CAME para las distintas cámaras, como Financame y otros departamentos que hay dentro de CAME? Porque ahí se van a dar cuenta cuál es el tema. Ahí se van a dar cuenta. ¿Alguna vez se les ocurrió, y ahora empiezo con el PowerPoint, eh? Pero ¿alguna vez se les ocurrió a ustedes ver la cantidad de ex socios que tienen? Y la pregunta, ¿por qué son ex socios? Porque aunque a ustedes les parezca mentira, aunque a ustedes les parezca mentira, es más fácil ir a buscar un ex socio que tuvo buena experiencia conmigo, pero por algún motivo se fue, que realizar un cliente nuevo. Vuelvo a la mezcla de socio y cliente. ¿Me explico? ¿Se dan cuenta? Entonces, la realidad un poco es esa. La realidad un poco es esa. Jimena, ¿tenés preparado el PowerPoint? Dame un minuto y yo ya te lo paso. Sí, cómo no. No, no, no hay apuro. A ver qué ponen. En la pandemia se fueron muchos. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es que en la pandemia se fueron muchos. Bueno, ¿cómo hago para rescatarlo? Voy a poner el chat así, miro también lo que me están poniendo, porque no lo estoy viendo. Sí. Debemos, un segundo. Dice, debemos entonces aprender a comunicar. En la pandemia se fueron los chats, se fueron muchos. Sí, es cierto. En la pandemia se fueron muchos, pero la pregunta es, ¿cómo hago para que vuelvan? Pregunta, ¿qué estoy haciendo para que vuelvan? ¿Qué proactividad? Miren, hay un autor que se llama Kobe, Kobe, que habla de los siete hábitos de la gente altamente eficaz y el primer hábito de Kobe que tiene que ver con la proactividad. ¿Ustedes se consideran que es ser proactivo? ¿Saben qué es ser proactivo? Hacer proactivo es hacer que las cosas sucedan. Y casualmente, perdón, antes de decirle eso, porque se me mezclan con los chats, ¿no? En la pandemia, si bien se fueron muchos, también la pandemia era una manera de ir a visitarlos para contenerlos y tratar de juntos ver qué cosas podemos hacer todos. A nosotros nos pasó lo contrario. En pandemia tuvimos un incremento de socios. ¿Se dan cuenta? Ahí no recuerdo quién, no vi quién puso eso. Pero tenés un incremento. Si los acompañás, ¿cuál fue? La pregunta es, ¿cuál fue el acompañamiento que la Cámara hizo a los socios? ¿Qué tipo de proactividad hicieron? ¿Esperaban que los clientes vayan a la Cámara a averiguar de qué se trata? ¿O realmente yo fui a buscar socios? ¿Yo fui a buscar clientes? Porque son cosas diferentes, ¿eh? Quedarme esperando que vengan y cuando vengan, les recito monotemáticamente los servicios que me acuerdo que tengo y después les digo, bueno, cualquier cosa después venga. O salgo a la calle a buscar, salgo a la calle a ver a los comerciantes y a ver el por qué no quieren asociarse. ¿Cuál es el motivo fundamental? Nosotros hicimos acompañientos desde las redes, no se fueron reconocientes. Bueno, perfecto. Vamos al PowerPoint. Gracias por escribirnos. Estuvimos buscar maneras de vender y usar las herramientas. Exacto, de todo esto vamos a hablar. Que pasame la... Esto es lo que yo les decía, el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en explorar nuevos territorios sino tener nuevos ojos. ¿Podrás correr esto que está acá, este cuadradito, que no sé por qué se puso así? ¿En Jimena? No sé qué cuadradito me hablás, Dani, porque yo no lo veo. No, que está en el medio de la pantalla veo. ¿Todos ven bien el PowerPoint? Bueno, pasá, pasala, por favor. Ahí está, ya está, se lo sacaste. Bueno, el objetivo de este taller, dice al final las actividades vamos a tratar porque no hay demasiado tiempo. Las actividades de los participantes habrán aclarado conceptos de servicio, atención, calidad, socio. Se aparece de nuevo eso, ahí está. Detectado, ¿cuáles son? Porque lo primero que yo tengo que hacer es detectar cuáles son mis fortalezas. Primero como entidad, mis fortalezas y mis debilidades. Pero aparte de la entidad, ¿cómo son mis fortalezas individuales? ¿Cómo soy yo vendiendo? Porque esto es lo importante, ¿cómo soy yo vendiendo? ¿Me cuesta o no me cuesta? ¿Por qué? ¿Cómo trabajamos? Ya habrán hablado en otro momento de cómo trabajar en equipo, no me quiero meter en ese tema. Trabajamos en equipo, hacemos reuniones en equipo en donde decimos, che, a vos qué te fue bien, que hiciste 10 socios y yo no hice ninguno. ¿Qué es lo que le decís a la gente para? Porque siempre hay alguien dentro del equipo de trabajo que es, entre comillas, la estrella, pero dice determinados pitch, determinados tips que hacen que el otro se asocie. Definiendo este tipo de atención para los diferentes tipos de socios de acuerdo a la experiencia de cada participante. Vuelvo a la venta. Cada persona es un mundo, cada cliente es un mundo y yo tengo que conocerlo y que él sepa que lo apoyamos. ¿Correcto? Yo, mire, yo tengo, yo hace como bien dijo, ahora voy a entrar al Power, todavía no, pero hace como más de 10 años que yo estoy trabajando en cámara. Y la verdad, les digo la verdad, yo les voy a comentar algo, no importa qué cámara fue ni cuándo fue. Una vez tuve que dar un curso como tanto los que di en el interior del país y estaba obviamente en un hotel espuidado. Como soy chusma, se me ocurrió caminar por la calle y me metí en cada comerciante a preguntar a propósito a dónde quedaba la cámara para poder iniciar una conversación. Sí, me dijeron, mira, cinco cuadras para allá, dos para allá. Ah, bueno, gracias. Discúlpeme, señor, ¿usted está enterado que hoy a la noche de 19 a 21 horas hay un curso en la cámara? No, para nada. Y ojo que tenía el logo de la cámara de comercio. ¿Sí? No, 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 para nada. Ah, bueno, entras así en cuatro o cinco comercios. Y la verdad que no estaban enterados. Hermoso centro comercial. Cuando voy a la charla, las personas que estaban son las que yo había hablado. Lo digo de onda, lo digo con todas, y yo les puedo asegurar que era una cámara de comercio que tenía hecho a nuevo el salón, el auditorio para dar la capacitación. Entonces, por eso le digo que no voy a tirar rosas, sino que digo, ¿cómo puede ser que haya habido nada más que cuatro personas? ¡Ojo! Yo entiendo que a veces uno convoca, convoca y convoca y se inscriben 50 y después vienen 20. ¿Está? O vienen 15. Bárbaro. Pero son 15, no cuatro que vinieron porque yo fui y toqué timbre. Y muchos me dijeron qué lástima porque me gustaría participar de esto. Entonces, eso habla en algún punto y en algunos casos de desidia. La proactividad, señoras y señores, significa hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan yo se lo voy a decir de una manera poco académica. ¿Saben cuál es la manera poco académica? Hacer que las cosas sucedan es aplicar MEC. Si quieren, anoten M, E de, y C de casa. Aplíquen MEC. Y como yo no soy grosero, lo van a terminar ustedes. Ser proactivo, mover él y terminen ustedes la palabra. Y esto es un poco lo que hay que hacer. Pasemos a la otra diapositiva, por favor. Por eso acá te voy a ver. Dani, perdón. Sí, Belen soy. ¿Querés leer los comentarios de Chaco? ¿Querés que te los lea yo? Anda leyéndomelo porque se me... A ver. Dale. Porque hay varios comentarios que fueron escribiendo mientras vos estabas ahí explicando. Carlos dice que el socio considera que no le damos servicios. Marta dice ¿Y la cámara que me da? Es la pregunta del asociado. Muchos dicen que no utilizan los servicios y por eso piden la baja. Dice Analia. Carlos vuelve a decir nosotros debemos entonces aprender a comunicar. Noemí dice que la pandemia se fueron muchos socios. Jorge Lina dice que a ellos al contrario se incrementaron los asociados. Perfecto. O sea fíjate que todos estamos en lo mismo. Dicen que muchos se fueron porque no no utilizan los servicios y acá viene la pregunta ¿los conocen los servicios? Porque una cosa es que yo voy me siento con la persona y ustedes que me brindan y nosotros damos curso de capacitación el día de la madre hacemos un concurso y el día del padre también y también sostenemos a la gente en todo lo que tenga que ver con la FIP o la verdad de anotarse en tal lado y tal lado. Esto es un speech monotemático que no explica cuáles son los beneficios del producto que yo estoy dando. Por eso digo que la primer mentalidad que yo tengo que tener es darme cuenta que es una empresa y lo que yo vendo es un producto. Servicio y producto es lo mismo esto hay que tener claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la gente muchas veces no utiliza el servicio porque no lo conoce y no lo conoce porque el servicio es algo intangible. entonces producto y servicio es lo mismo porque ¿cuál es la diferencia? Que el producto es tangible y el servicio es intangible. Entonces yo lo que tengo que hacer es tangible lo intangible. ¿Cómo? Y explicándole como mostrándole experiencias de otros socios por ejemplo ¿sí? Llamar a veces a hacer reuniones yo conozco una y la voy a nombrar es de Villa Bosch es de Villa Bosch ¿sí? Este Unión de Comerciantes de Villa Bosch yo le puedo asegurar que la proactividad que tienen la proactividad esa que es MEC como le digo es fundamental porque no es solo que tienen un calendario del día del padre de la madre o de la tía sino que están continuamente haciendo cosas continuamente metiéndose en las redes sociales señores hoy los negocios pasan por las redes sociales ¿me puede gustar o no me puede gustar? ¿puedo estar acostumbrado o no puedo estar acostumbrado? Si no estoy en las redes sociales y no meto contenido en las redes sociales no existo ¿sí? Entonces me parece que contesté un poco al menos todo lo que me estuviste leyendo no sé si hay algo más que no hayas leído Y a ver teníamos un último comentario de Marcelo que dice nosotros nos conformamos en pandemia nacimos con 20 socios hoy dos años después somos 130 en una localidad de 8.200 habitantes con afluencia de turistas de hasta 50.000 por día en temporada hay una especie también de reflexión y de una crítica interna Perfecto vos fijate y la pregunta es ¿cómo puede ser que algunos pueden y otros no? Esta es la realidad quiere decir que muchos deben estar explicando todo esto que te estoy comentando ¿cómo puede ser que yo te dije que fui a esa cámara y había cuatro personas y el curso estaba anunciado por un mes? Eso es desperdiciar los servicios que te dan dando CAME y los servicios que están dando ustedes porque se genera una mala imagen tengo un auditorio para 100 personas y van 4 como también he ido a otros lugares donde tengo una convocatoria fantástica entonces y vuelvo a repetir se anotan 100 y vienen 40 o se anotan 50 y vienen 25 eso es de 5 porque eso pasa en todos los cursos y en todas las organizaciones ¿correcto? Volviendo un poco a este tema ¿algún comentario más? No, ahí ya terminamos Perfecto entonces me vienen barro los comentarios más allá de pasamos o no una diapositiva porque me parece que es más enriquecedor por eso señores estoy esperando lo presencial claro espero que hagamos algo cuando se pueda hacer presencial el socio constituye el elemento vital e impulsor de las organizaciones él no depende de nosotros sino nosotros de ellos es el propósito de nuestro trabajo no es una interrupción al mismo ¿cuántas veces decimos uy otra vez vino este a preguntar y todavía no quiso el socio no yo tengo que atenderlo viene 20 veces bueno 20 veces vuelvo a repetir lo de antes agarren la lista si es que la tienen de los ex socios que tuvieron porque si esos ex socios tuvieron una buena experiencia con ustedes en algún momento hoy puede ser el momento de tocarle el timbre y decirle de nuevo ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿sabes qué? con la cámara estamos teniendo nuevos servicios bla 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 y pi 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 y todo un speech que tengo que armar yo no lo tengo acá pero realmente la venta es armar todo un guión es un guión teatral donde yo tengo que generar todo un speech y decirle a esa persona que tuvo una buena experiencia con nosotros ¿por qué no viene? y a lo mejor para la sociedad no va a hacerle alguna promoción no sé desconozco es aplicar las mismas técnicas de ventas que aplica un local de venta ¿correcto? y vuelvo a repetirle lo que le dije de la unión de Villa Boche de la unión de comerciantes están continuamente haciendo cosas no es un mes al otro mes todos los días y buscan mismos sponsors ¿para qué? para buscar que le den premios para distintos concursos preguntas ¿cuántos concursos se hicieron en el año? aparte el día del padre el día de la madre y el día del niño es un tema de autoconciencia lo que yo estoy comentando es un individuo con pensamientos y sentimientos ahí va es un individuo con pensamientos y sentimientos el pensamiento que él tiene cuando se van es porque cuando vos le vas a cobrar la cuota un día mira y dice ¿pero para qué qué me están dando si no me dan nada? y ese no me dan nada no es porque no le den nada y no es porque no tengan servicios ustedes sino que por un tema de desconocer los servicios barra producto que yo tengo y que tiene Financame ¿ustedes tienen claro todo lo que Financame les da? no estoy haciendo publicidad para Financame que quede claro ¿ustedes tienen claro todas las cosas extras que le da siendo ustedes micro macro Came que les da Came porque no es solo decir los servicios internos que tengo sino también los servicios externos que tengo es una persona que nos trae sus necesidades y deseos por lo tanto nuestra misión es satisfacerlo y acá repito lo que dije al principio sin socios no hay cámara nuestro propósito es crear y conservar a los socios pasemos a la otra diapositiva por favor cuando es un momento de la verdad ¿saben lo que es el momento de la verdad? el momento porque esto también tiene que ver estamos hablando de atención yo me metí mucho con venta como se habrán dado cuenta pero si hablamos de atención al cliente tiene mucho que ver cada momento de la verdad ¿qué es un momento de la verdad? es cada ahora leo la diapositiva ustedes saben leer así que no hay problema no me voy a poner a leer la diapositiva se los explico mejor el momento de la verdad es cada momento de contacto si quieren anotar el momento de la verdad es cada momento de contacto que el cliente tiene con la organización no es un solo momento de contacto por ejemplo a ver primer momento de contacto que es momento de la verdad me meto en internet y veo qué servicios no voy a visitar a la cámara me meto en internet y veo qué servicios da y de pronto me gustó y entonces digo voy a llamar por teléfono y saben qué está la página desactualizada entonces cuando uno habla de momento de la verdad es momento de contacto que el cliente tiene con la organización en cada momento de contacto hay lo que se llama un ciclo de servicio el ciclo de servicio significa qué es lo que tiene que pasar en ese momento de contacto ¿me siguen? por ejemplo si yo te digo primer momento de contacto me meto en internet y voy a la página qué es lo que tiene que pasar en la página tiene que ser fácil tiene que ser dinámica tiene que estar actualizada yo los desafío a que se metan no sólo en páginas de cámaras sino en cualquier otro tipo de página de internet y van a ver que aplicando la ley de pareta y yo les diría que los che sólo sólo el 20% o 25% tiene bien actualizada la página y otros la tienen desactualizada y no tienen el teléfono como corresponde ¿sabés lo feo que es llamar por teléfono a una cámara o a cualquier lugar pero estoy hablando ahora de las cámaras y que te digan señor mire no me llames más porque esto es una clínica parece gracioso lo que cuento pero no es gracioso y ahí es el primer momento de contacto que el cliente tuvo con la organización entonces si ya el primer contacto que el cliente tuvo con la organización fue malo ya no sé si tengo ganas de seguir llamando o no sé no llamando no sé si tengo ganas de ir a visitarte para ver los servicios que me ofrecés voy está buena la página bárbaro me voy a la cámara llego veo que está toda destruida la parte exterior que le falta pintura que le faltan cosas segundo momento de contacto no me gustó pero bueno entro entro y veo que no hay mucha gente o la gente no me atiende o tengo que esperar tercer momento de contacto me van siguiendo entonces yo lo que tendría que hacer para planificar porque lo que porque esa palabrita también graba encerrá en la mente planificación yo debería planificación cuando estamos hablando de servicio al socio yo diría que lo que tengo que hacer es cuál es el ciclo de servicio es decir qué cosas tienen que pasar en cada momento de contacto el cliente tiene con la organización ya les dije lo de internet la fachada cómo está el interior de la cámara cómo está cuando llega la gente tiene el cliente el socio o el futuro socio tiene que esperar mucho a ver bueno yo ya lo voy a leer rápido cualquier instante que produce una impresión desde el saludo hasta que se completa la transacción en términos profesionales se denomina momento de verdad a cada momento de contacto entre clientes y los diferentes representantes de la empresa la importancia de tal momento lo que quiero decir es esto no sólo los diferentes representantes de la empresa si alguien te pone algo malo porque antes se acuerdan ustedes de la palabra que se decía no aclares que oscureje cuando tenías algún conflicto o queja o reclamo de un cliente o de un socio bueno hoy sí aclará porque oscurece más porque si la queja te la ponen en la red social te lo ponen no sé en twitter en facebook donde lo tengas y vos decís no no contestes contesten todo lo bueno y lo malo hay que contestar todo porque ustedes no saben quién hace click y ese click cuando hay comentarios funestos digamos que no son muy buenos es lo que al cliente se le queda en la memoria al socio que quiere ir no quiero ir ahí si es un despelote ponele entonces ustedes contesten todo yo sé que hay gente loca también en twitter en facebook en instagram pero muy respetuosamente cuando hay comentarios negativos contesten el por qué ¿sí? bien bueno como dice la importancia de tales momentos se debe a que cada uno de ellos se desarrolla esto es lo importante la percepción del cliente como lógica y obvia consecuencia de la satisfacción que pudieron haber alcanzado se deja huelga en cada momento de contacto se deja huelga seguí por favor pasa por favor Jimena lo podemos pasar estamos con problemas técnicos ahí va errores frecuentes en la atención al cliente en el ámbito de trabajo vamos a ver distintos errores no prestar atención a los socios que llegan bueno es más de lo mismo que estaba comentando evitar atender a un socio ¿sí? porque es conflictivo porque no es conflictivo no sé pregunta otra pregunta que les hago ¿ustedes buscan referidos? ¿ustedes cuando van a un socio a cobrarle? ¿qué? porque a ver estamos en una comunidad que puede ser grande o chica pero todos se conocen de alguna manera ¿sí? entonces cuando yo voy a ver a un socio que ya es socio no le digo che no me podés presentar a otra persona que le puede interesar nuestro servicio yo sé que vos estás conforme con nuestro servicio estamos atendiendo bien bla 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 decime vos en qué podríamos mejorar ¿les hacen este tipo de preguntas a los socios? esto es proactividad también pregúntenle a los socios qué les pasa con la cámara porque yo estoy seguro que hay un gran porcentaje de socios que lo que hacen es pagan la cuota para pertenecer a una cámara pero que no utilizan los servicios porque tampoco saben cuáles son los servicios vuelvo a lo mismo perder el tiempo cuando no hay socios para atender debe utilizarse el tiempo para mejorar el conocimiento de servicios internos y externos ejemplos financame y otros que ofrece cambio como verán me adelanté a un montón de diapositivas porque gracias a Dios no tengo que leer tanto digamos pero se dan cuenta que esto es más de lo mismo que lo que lo estaba diciendo y todo esto ¿con qué tiene que ver? con proactividad y todo esto ¿con qué tiene que ver? con planificación planificación miren base de administración de empresas de primer año segundo tercero cuarto anoten por favor P D C A P de Pablo D C A ¿saben qué significa? planificación desarrollo control y actualización PDSA planificación desarrollo control y actualización todo esto que yo te estoy comentando lo tengo que planificar a partir de mañana ¿qué vas a hacer? a partir de mañana ¿cómo vas a buscar socios? a partir de mañana cuando no entra un socio y estoy con tiempo muerto empiezo a estudiar todos los servicios para después brindárselo y comentarle a socios cómo se hace ¿se dan cuenta? P planificación ¿de qué? de desarrollo ¿desarrollar qué? lo que planifiqué después controlar controlar es monitorear está saliendo bien está saliendo mal lo que estoy desarrollando me está sirviendo no me está sirviendo control porque yo tengo que medir quien no mide no controla y lo que no controlo me controla a mí quien no mide no controla y lo que no controlo me controla a mí y luego tengo que actualizar señores ¿por qué? porque estamos si quieren anoten en un mundo vica ve corta ahí se de casa mundo vica volátil inseguro cambiante y ambiguo pucha si estamos en un mundo vica mantener actitudes y creencias no es la mejor alternativa y guarda que esto no es un tema de edad porque uno dice no son los paradigmas esta persona es mayor el otro joven no no hay gente de 70 años que te dan ganas de decir vení vení a trabajar conmigo porque tienen unas ganas de vivir y de trabajar terrible y hay gente de 20 años que va por la está muerta va por la calle y no sabe que está muerta porque no tienen actitud en una cámara tenés que tener un grupo de gente que tenga actitud aptitud y herramientas la actitud es lo quiero hacer la actitud con P lo sé hacer y las herramientas lo puedo hacer porque guarda a lo mejor vos tenés gente que quiere y que sabe pero la cámara no le da las herramientas y lo loco de esto es que la cámara tiene las herramientas lo que pasa que o no las conoce o no sé se dan cuenta o no sé porque digamos elementos para que la gente se asocie a la cámara hay es un tema seguro que de desconocimiento correcto bien a ver pasemos la otra por favor entonces estos errores que nombré es en el ámbito de trabajo a ver la otra por favor al iniciar el contacto ausencia del saludo y fíjense traten de ponerse ustedes en los zapatos del cliente ustedes como un cliente a ustedes no les pasa esto a veces cuando van a un a un local no les pasa esto que dice acá ausencia de saludo ausencia de sonrisa porque les digo algo uno no tiene la culpa con la cara que viene yo tengo esta soy narigón y estoy pelado lo que sí tenés la culpa y yo responsabilidad total es la cara que pones vuelvo con la cara que venís es la cara que tenés es lo que te dio Dios pero la sonrisa y la cara que pones es responsabilidad exclusivamente tuya saludo descortés saludo inadecuado para el cliente saludo excesivamente largo ¿sí? yo sé que ustedes me estarán diciendo che pero nos estás pegando palos por todos lados no no es palo yo simplemente empecé la charla diciendo que quiero llevarlos a la reflexión esa es la idea la idea es reflexionar no importa porque si yo les pregunto ¿qué hicieron la semana pasada de diferente? ¿qué hicieron hace 15 días de diferente? ¿qué hicieron hace un mes de diferente? y si la respuesta a todo esto que yo estoy preguntando es más de lo mismo bueno les digo que Einstein decía que un síntoma un síntoma de la locura es hacer repetidamente las mismas cosas esperando resultados diferentes un síntoma de la locura es hacer repetidamente las mismas cosas esperando resultados diferentes los japoneses que para esto son geniales saben lo que hablan del método de calidad total que se llama Kaizen el método Kaizen Kai es cambio y Zen para mejorar ¿qué cosas están haciendo ustedes para mejorar? porque es muy lindo o agradable espero que así sea escucharme yo estoy hablando ustedes me escuchan veo que con la cara muchos hacen así ahora la pregunta es ¿qué vas a hacer a partir de mañana? porque si no haces nada a partir de mañana honestamente no tuvo ningún sentido la charla ni todas las charlas que te da Kame y esto hay que aprovecharlo la otra por favor hablamos de errores en la atención al cliente errores en el trabajo y errores frecuentes en la atención al cliente durante la atención volumen de voz muy bajo o muy fuerte dicción y modulación incorrecta verbalizaciones rápidas o excesivamente lentas manejar los silencios inadecuadamente dejar hablar al otro en una palabra el vendedor mi viejo que en algún lado del cielo me debe estar mirando siempre me decía no es más sabio el que más sabe sino el que mejor escucha el vendedor porque ustedes tienen que entender que son vendedores no pero yo no soy vendedor yo soy empleado de la cámara no, no son vendedores esto es lo que tienen que cambiar este es el chip mental que hay que cambiar que son vendedores obviamente que vuelvo a repetir el socio no tiene que sentir que es tratado como cliente y que él deja la rentabilidad el socio tiene que ser tratado como socio él tiene que entender su percepción es que formo parte de la comunidad formo parte de la empresa la empresa que es la cámara de comercio correspondiente correcto usar monetizas en la blanca usar pero fundamentalmente esto de la atención al cliente durante la atención es escuchar al otro recuerden que cada vez se habla más de la inteligencia emocional y cada vez se habla más que el ser humano es más emocional que racional entonces ¿cómo estamos manejando las emociones del otro? ¿correcto? esto también hay que analizarlo ¿cómo manejo la emoción del otro? cuando viene con un problema legal o cuando viene con un problema administrativo o de AFIP o de lo que fuera ¿cómo lo contengo? o simplemente le digo le agarro una cartilla donde tengo agarro un expediente donde tengo los tips no mirá tenés que ir acá 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 chau hasta luego que te vaya bien o no lo acompaño o después nos lo llamo por teléfono ¿cuántas veces llamaron por teléfono al cliente al socio para decirle ¿cómo te fue en el consejo que te di? o fuiste ¿qué te dijeron? vení vení a la cámara que estamos con un grupo de especialistas que te va a poder decir cómo manejarte en esta situación que estás teniendo miren todo lo que tenemos que hacer que es parte de nuestro trabajo esto es parte de nuestro trabajo porque si no estamos en el trabajo y aparte laburar de esta manera te aburre menos te aburre menos porque si no muchas veces yo sé que las horas pasan y muchas veces la cámara está vacía y cuando viene alguien ya no sabés de qué hablarle porque por eso cuando estás activo y cuando tenés tiempo muerto estudiar todos los servicios que tiene la cámara indagar sobre esos servicios llamar a CAME molestar a Carolina molestar a Jimena molestar a Belén llamarlas que van a estar para escucharlos a ustedes para ver qué es lo que están necesitando ¿sí? porque por otra parte es el trabajo de ellos o sea el trabajo de ellos es escuchar a quienes a los socios de la cámara y el trabajo de ustedes es reclamar todo eso en TAME o en donde fuera y es lo mismo que tu socio tu socio tu cliente te reclama cosas a vos y vos tenés que responder por eso hay que tener durante la atención lo que se llama una escucha activa y más que una escucha activa una escucha activa empática ¿qué es la empatía? me pongo en tus zapatos y en función de que me pongo en tus zapatos interpreto tus necesidades y en función de que interpreto tus necesidades actúo en consecuencia esto es así pero vuelvo a repetir si mañana pasado no se sientan con el equipo de trabajo a decir che para un poco ¿cómo estamos laburando? auto auto este este ¿cómo es? autoconciencia autocrítica ¿cómo estamos laburando? pará está todo bien a partir de mañana ¿estábamos laburando mal? bueno a partir de mañana ¿cómo vamos a hacer el PDCA? ¿qué cosas vamos a planificar? ¿qué cosas ya estamos haciendo y no están tan bien? ¿por qué no le damos un toque? y nos fijamos que todo cambia permanentemente porque esta charla que te estoy dando hoy capaz que dentro de 5 meses ya no tiene sentido porque todo cambia permanentemente ¿cómo manejo las redes sociales? ¿sí? ¿cómo estoy atendiendo al cliente? vuelvo a repetir ¿cuántos ex clientes hice? ¿cuántos les toqué el timbre de nuevo? ¿cuántos referidos pedí? ¿se dan cuenta? ¿cuántos referidos pedí? porque los referidos es como miren seguramente alguno de ustedes se habrá casado porque alguien le presentó a una amiga o un amigo seguro estoy seguro de eso bueno con lo referido pasa lo mismo mirá vengo de parte de fulano ¿qué te parece? si entonces como venís de parte de fulano ya te tienen confianza a vos ¿por qué? porque le tienen confianza a fulano ¿me explico? entonces fijate lo que no solo es hacer socios nuevos rescatar a los ex clientes que tenías a los ex socios que tenías pedir referidos llegamos a ver los otros errores Jiménez durante la tensión bueno pereza en la tensión no mirar al socio a los ojos postura del cuerpo inadecuada acercarse mucho físicamente al socio en el primer contacto en el primer contacto en todos los contactos hay gente que realmente porque porque el tema de la distancia hay una distancia social en donde el cliente socio o vos mismo no te sentís incómodo entonces hay mucha gente que tiene la costumbre que se acerca demasiado para hablar parece una tontería pero de tontería no tiene nada hay gente que que se acerca atenta tanto que parece que te quiere dar un beso digamos de cómo se acerca y hay algo que le molesta a la gente nos molesta a todos porque tiene que ver con lo que se llama una distancia social fíjense ustedes que para que se den cuenta de esto ¿qué pasa cuando vamos en un ascensor? cuando nos subimos al ascensor ¿cómo estamos todos? mirándonos a los ojos no mirando para arriba esperando que que llegue al piso o sea al piso que tenemos que bajar ¿por qué? porque hay una distancia social que se está interrumpiendo en un ascensor cuando van cuatro personas ¿me siguen? hablar muy cerca del cliente que es lo mismo y desconocer servicios y procesos a ver no sé si quieren hacer alguna consulta a ver Belén si hay alguna consulta alguna pregunta porque si no vuelvo a repetir cómo extraño lo presencial a ver Belén por el momento no tenemos comentarios así que están todos reflexivos ah bueno me parece bárbaro espero que no se estén durmiendo eso es lo más importante entonces durante la atención mostrarse a un paciente cuando un cliente viene cuando un socio viene yo estoy acá no me interesa nada no es que estoy acá mirando así mírenme lo gestual si le hago así con la cara me está hablando de pronto pasa alguien y lo saludo hola no no cuando a ver que me están poniendo acá estamos en un duro despertar bien bien si estás en un duro despertar es el objetivo que uno realmente quiere lograr el duro despertar me pareció perfecto el comentario pero digo en la atención si un cliente de un socio está acá es esto no me importa de allá no me importa si suena el teléfono no me importa nada es este el socio es esta la persona que tengo que atender y tengo que no tengo que estar simplemente mirando así yo tengo que tener insisto una escucha activa no una escucha pasiva una escucha pasiva es cuando le prestas la cara al otro porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar y cuando estás escuchando te estás comunicando si yo estoy hablando con uno ahí pasa alguien y me saludo así o así ya estoy en otra cosa y hay manera de atender a dos socios o a dos personas simultáneas o a dos clientes simultáneamente entra un socio y yo lo estoy atendiendo entra otro y por lo menos con la cara le hago así como para que me dé cuenta que entró en mi casa y que lo voy a atender porque si yo no le doy esa importancia de mínimamente hacer un saludo esa persona se va enseguida si lo saludé se dio cuenta que entró entonces me va a esperar un poquito más ¿me explico? bueno competir discutir con el socio es decir cuando digo socio vuelvo a repetir ustedes leen socio acá y tienen que meterse en la cabeza como dije al principio que es el tema cliente ¿no? discusión que yo tengo con un socio es discusión que pierdo porque el cliente es el que tiene el poder ¿se dan cuenta? obviamente todo tiene su límite si hay hay distintos tipos de clientes hay gente que viene de forma muy agresiva yo sé que todo tiene un límite pero tratemos de no discutir con el cliente y tratemos de utilizar palabras que no sean que me alejen de la comunicación por ejemplo el no es algo que no hay que poner en ninguna parte de la no mire me parece que está equivocado no jamás digan eso si podemos decir lo podríamos ver de esta manera a ver si lo vemos juntos en vez no me parece que está equivocado no eso no es así y a lo mejor lo decís con mucho respeto y una sonrisa pero ya le estás diciendo que no y el cliente no quiere escuchar un no ¿me explico lo que quiero decir? tranquilizar o minimizar el socio bueno obvio descalificar sus gustos perder el equilibrio emocional y el autocontrol cuando uno pierde el equilibrio emocional y el autocontrol está perdiendo absolutamente todo ¿está claro? por eso vuelvo a repetir que les recomiendo que estudien y se metan en internet y vean mucho el tema inteligencia emocional es más en algún momento Carolina podemos dar algo de inteligencia emocional ¿correcto? porque es muy importante hoy la inteligencia emocional es fundamental y es fundamental la inteligencia emocional ¿saben en qué? en que uno tiene que ganar primero la victoria privada para poder ganar la victoria pública porque todo es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro entonces yo tengo que tratar de no perder el control emocional y mi autocontrol uno de los pilares de la inteligencia emocional es el autocontrol y la autoconciencia ¿correcto? eso es también de COVID no eso lo de la inteligencia emocional es de Goleman busca Goleman Goleman me están poniendo si eso es de COVID la victoria privada y victoria pública forma parte de lo de COVID la inteligencia emocional es de Goleman ¿por qué? porque más o menos todos hablan de lo mismo Dani si querés después cuando le enviemos la presentación a todos los que están inscriptos le pasamos la info de la bibliografía y de paso aprovecho para decirte que nos quedan los últimos cinco minutos del Zoom ok 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 dale pasemos pasemos la otra donate la atención querer tener la razón dar informes no pedir discusión hagamos una a ver para déjame ver una cosa ¿por qué digo déjame ver una cosa? porque con estos cinco minutos que me estás diciendo hay cosas que se leen y no hace falta que yo explique como ustedes saben leer no quiero esto tiene que ver con lo que ya hablé no escuchar activamente culparse de algo culpar a otro al final del contacto no acompañar al cliente hasta la puerta claro fíjense qué detalle ¿no? bueno chau hasta luego no es lo mismo acompañarte hasta la puerta y abrirte la puerta no es lo mismo que no acompañarte y decirte chau hasta luego no despedirse adecuadamente del cliente mejor use frases como gracias por su visita vuelva pronto comuníquese con nosotros si tiene algún problema o mejor dicho ¿cuándo lo puedo volver a llamar? traten de siempre ustedes tener la palabra final en una entrevista de venta porque definitivamente todo esto que yo estoy comentando son entrevistas de venta ¿se dan cuenta? a ver otra nosotros lo visitamos en su comercio vamos hacia ello me parece bien corkelina todos deberían hacer eso ¿cuál es el proceso? lo que te decía antes actitud empatía y creatividad actitud la recepción el contacto y la actitud a lo largo de todo el proceso de todo el proceso bien comercio de alta gracia nosotros también perfecto vuelvo a repetir chicos, chicas señores, señoras yo no es que estoy pegándoles con un látigo diciéndoles yo sé que hay muchas cámaras que no hacen esto que otras cámaras si las hacen vuelvo a repetir no doy números no doy nombres pero de la misma manera que he ido a cámara donde había cuatro personas he ido a cámara donde había 130 personas he ido a cámara donde tuve que abrir el curso otro día y he ido a cámara donde había cincuenta y pico personas pero claro cuando vos te dabas cuentas como elaboraban y era muy distinta ya era muy distinta hasta la actitud corporal de ese tipo de cámara cuando iba a ver a los empleados de esa cámara a los colaboradores de esa cámara correcto y uno lo tendría cuando uno es proactivo no tiene que esperar que el otro le diga algo sino que uno mismo tiene que salir a la palestra a ver sigamos por favor a ver la otra en el proceso hablábamos que había también seguridad responsabilidad y autocrítica tener en cuenta no se olvide de saludar cordialmente siempre manifieste predisposición una actitud proactiva y resolutiva lo que comentaba empatice póngase en los zapatos del socio que ya lo comenté todo esto bien utilice adecuadamente preguntas a la hora de indagar presente propuestas globales de manera efectiva vuelvo a nuevo escucha activamente perfecto todo esto ya lo dije pasale a otra ya lo comenté en mi disertación la otra en síntesis el servicio al socio debe convertirse en parte de la cultura déjame leer la última por favor para atrás una ahí va para ahí va con mi ley Dani ah está bien perdón el servicio al socio debe convertirse en parte de la cultura de la organización debe ser visto como un proceso y no como un programa no debe tener ni principio ni final sino que ha de ser parte de las prácticas organizacionales de todos los días espero que lo que hemos charlado ahora sí ponen la otra porque de paso Belén si ponés la otra la última a ver bueno ahí yo ya me hago publicidad mientras estoy hablando muy bien en mi Instagram y cualquier cosa a su disposición ¿está? bárbaro consultas que les hayan quedado comentarios nos escriben a financiamiento arroba came punto rg punto ar nosotros les vamos a estar enviando esta presentación con los los datos de los libros que mencionaste así que lo quiera leer tiene ahí bien cómo es el tema bibliográfico yo soy colaborador me acerco supongo muy buena bueno bien va a quedar bueno muchas gracias estoy viendo gente que conozco Sebastián ¿cómo va? ¿cómo va Sebastián? que me han contratado varias veces ya estaba podrido Sebastián conmigo y qué más acá conozco más gente Daniel te digo que gracias a las tecnologías estamos todos un montón de provincias conectados a través de Zoom que bueno que decías presencialidad presencialidad pero gracias a las nuevas tecnologías podemos hacer ese tipo de encuentros a ver hay que rescatar lo bueno de esto porque esto vino para quedarse definitivamente de hecho como vos decís yo estoy dando clases en Paraguay y si no fuera por la presencialidad no podría ir por lo virtual no podría estar dando ese sería otro tema porque realmente la pandemia trajo muchas oportunidades el tema es donde te sentaste en la amenaza o en la oportunidad que trajo la pandemia para muchos porque por ejemplo a nivel de los empleados pueden compatibilizar bien lo personal de lo laboral por ejemplo que se va a debatir por mucho tiempo el tema del equilibrio personal la virtualidad no es un derecho es un privilegio o sea y es el privilegio hay que ganárselo porque hay que saber laburar virtualmente también no es fácil no es fácil tiene que ver con la administración del tiempo y bueno es muy largo es muy largo para otro encuentro para el próximo bueno agradecemos a todos por participar por habernos aguantado con los problemas técnicos que tuvimos hoy temprano esta charla va a quedar grabada le vamos a mandar toda la info por mail muchas gracias Daniel como siempre por hacernos pensar reflexionar poner el ojo en cuestiones que por ahí se nos pasan por la rutina por los tiempos y demás bueno gracias Jimé Caro se tuvo que ir pero les deja un abrazo grande y bueno hasta la próxima Jimé me queda algo por decir o dije todo dije todo bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos gracias Dani gracias a todos gracias a todos